¿Vas a dejar que Nora se quede a vivir aquí con nosotras? Porque yo sé que aunque es tu sobrina, su papá nunca te cayó bien. Mira, Cacildita, si Nora se queda aquí es asunto mío porque esta es mi casa. Sí te queda claro, ¿verdad? Perdón, Madrena, no quise incomodarte. Pues sí, sí me incomodaste. Con permiso.